Hola gente bella, hola gente hermosa, espero que se le estén pasando muy bien el día de hoy, pero ¿saben quién no se le está pasando bien? Probablemente este sujeto, que para quienes no sepan quién es, él es el Showcast. Podrá sonar bastante absurdo, pero aún hay gente que no sabe quién es este creador de contenido a pesar de lo que recientemente sucedió. Así que demos un repaso rápido a quién es el Showcast. Showcast es un sujeto que se dedica a crear contenido variado desde gameplays hasta una que otra vez en la que solo se queda charlando con su público. Así de simple es la definición de este sujeto. Algo a destacar de este creador de contenido, es que en alguno de sus directos llega a contestar de maneras no muy amables a los espectadores que tiene en su stream. Esto podía llegar a ser justificable hasta cierto punto, ya que el Showcast es una persona que se dedica de lleno a hacer directos, llegando a hacer directos que duren hasta más de 10 horas. Ya te vas a imaginar la cantidad de estrés que puede llegar a acumular en este tiempo. Pero en fin, vayamos a lo que nos reúne el día de hoy. He de suponer que con eso ya te das una idea de quién es el Showcast. De lo contrario, pues te dejo el link de su canal en la descripción para que vayas y cheques un poco más acerca de él y a lo que se dedica. Ahora sí, contestemos a la pregunta. ¿Por qué se hizo viral el caso de Showcast? De acuerdo, todo comienza en un directo de este chico en donde de un momento para otro abre su Twitter que para sumar la suerte tenía sesión iniciada con otra cuenta secundaria que atrajo la atención de sus espectadores. A lo cual, Showcast trató de ignorar lo sucedido y pasarlo desapercibido, pero fue demasiado tarde. Mucha gente decidió investigar por qué tenía dicha cuenta, haciéndose pasar por una chica con el nombre de KTVP. Está encontrándose que la cuenta secundaria se dedicaba a responderle a usuarios que tanto podían estar tirando lo hate al Showcast como simplemente podían estar haciendo un comentario al azar a una de sus publicaciones. Sí, esto suena ya algo vergonzoso el que un streamer reconocido se rebaje a tal punto de crear un perfil falso a la gente que probablemente ni siquiera va a topar en su vida. Pero en sí, esto no es lo peor, déjame decirte que entre tantas capturas que se llegaron a encontrar destacaban algunas, en donde el Showcast le tiraba mierda a otros creadores a los cuales podemos considerar como sus colegas, entre comillas. De ejemplos, tenemos a los siguientes. Lo he entendido perfectamente, Showcast está en top número uno de subs y top número uno de vista de este año, es literalmente el stream top número uno ahora mismo. Y dices que es mejor Auron porque extrañía menos horas con más views, siendo youtuber famosísimo, ¿qué tiene más mérito, Showcast o Auron? No entiendo por qué es famoso ese tipo, si pienso la única explicación es que se juntó con Auron o Ebay algún vez, ¿se juntarían ellos con él? Muchísimo trabajo, muchísimo brindeo y le quiero dedicar este premio también al Mariana, porque es un tío que lo que pasa es que es latino y ha votado mucho español, pero es un tío que también ha sido una auténtica revelación del año pasado. Aquí vemos, el Showcast tiene 25.000 suscriptores que no va a llegar el Mariana en su vida, es una cuenta y es lo más importante, ¿no? Ja, 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 qué llorones envidiosos sois. En vez de encajar la derrota, lloráis como unas psh, psh, psh. En esas mismas capturas de pantalla, llegó a soltarse un screenshot en donde le comentaba al usuario Ari Gameplays un comentario sexista diciendo buenas lolas, a lo cual después de una amplia investigación existe una gran probabilidad de que esta sea una captura editada. No apruebo y repugnan y es raro, como, o sea, no veo si estás roleando de alguna mujer como que defendiendo a chocas, no veo la necesidad de que vengas a decirme buenas lolas. Me incomoda en algún momento, sí, porque es alguien que conozco en persona, es alguien a la que yo le tengo mucho respeto y es curioso, o sea, saber que alguien que tal vez pueda volver a llegar a ver en algún punto de mi vida, que seguramente va a ser así por eventos y todo, y llegar a pensar como, bueno, no sé cómo saludarte porque en realidad lo que piensas en lo más íntimo de tu cabeza es buenas lolas, chiquis. Aquí recalco el punto en donde llegaron a mantenerse capturas editadas en cierto momento de la controversia, pero estas fueron mínimas y de cierta forma no alteraron tanto a los sucesos. Después de exponer las capturas en donde se mostraban respuestas negativas que llegó a postear chocas, este en un directo llegó a decir que se estía orgulloso de lo que hizo. Y casi al mismo tiempo, otros streamers se dieron su pequeño tiempo para dar una opinión sobre lo sucedido. Y encima de que me tomo esa puta molestia, tío, y a la gente le parece mal, o sea, le parece mal que yo desde una puta cuenta alter le diga a un tío que es un hijo de puta. ¿Te parece mal? Es bullying, es bullying eso, es bullying, o sea, lo que me hacen a mí cada día no es bullying, es bullying el que lo haga yo desde una cuenta alter. Antes de una cuenta alter. Hay que tener muy poca vergüenza, tío, de verdad. Y os merecéis mucho más de lo que yo hago desde una cuenta anónima, desde la que estoy orgulloso de hacerlo. Estoy orgulloso de haber tomado la decisión de hacerlo desde una cuenta anónima. Estoy orgulloso, porque hace falta muchos huevos, teniendo el poder que yo tengo y que llevo teniendo desde hace mucho tiempo, el hacerlo desde una cuenta pequeña. No tengo rencor ni nada de ese pedo, y no es por quedar bien ante las redes, o sea, me vale madre. A mí total, o sea, si hay alguien que me cae mal, yo lo digo y ya está. Pero simplemente lo entiendo, lo entiendo definitivamente. Palabras de otros streamers ya han escuchado y no quiero que suene repetitivo, pero realmente errar es de humanos. Yo creo que de repente que te equivoques es de humanos, es normal. Yo creo que todos nos hemos equivocado alguna vez, pero está bien que lo reconozcas y está bien el ver, oye, ¿sabes qué? Realmente la cagué. Inténtica locura. No acabo de comprender qué estaba pasando, ¿no? ¿Por qué el Choca se estaba haciendo eso? ¿Por qué se desahogaba en una cuenta secundaria y insultando a la gente? Me parecía todo de absoluta locura, no lo comprendía. Lo he estado hablando con él y creo que necesita ayuda de verdad, porque no es normal lo que estaba haciendo. Para mí no es justificable. Es un error grave, ¿vale? Y creo que a veces mucha gente se equivoca, ¿no? Porque el número uno en Twitch somos yo y somos Ibai. Eso es así. Y si llegaste a ser número uno, fue gracias a un proyecto mío llamado Squid Games. ¿Vale? Eso es así. El número uno en Twitch somos yo y somos Ibai. Eso es así. Lo fuiste durante una época por un boom que pegaste. Y en cierta parte, y después de que en las redes se hiciera todo un desmadre, sería el propio Chocax quien calmaría un poco la situación con un video en donde se disculpaba, además de comentar que tomaría un breve descanso por un tiempo. Eso incluyendo de que él tomaría ayuda profesional. De verdad, os prometo que nunca he querido ser ejemplo para nadie. Yo solamente quiero hacer mi contenido y hacerlo como a mí me mola. Pero por desgracia estoy en una posición en la que estoy en el ojo del huracán constantemente y me lo merezco. Para bien y para mal. Me lo merezco para bien y para mal. Bueno, lo primero que quiero pediros es disculpas. Disculpas a toda la gente que me ve. A toda la gente que me acompaña todos los días. No a mi fandom, yo no tengo fandom. Pero a la gente que me ve. A la gente que me acompaña. La culpa es íntegramente mía de todo lo que ha pasado y entiendo que haya tanto odio en internet hacia lo que he hecho porque es una puta cagada tremenda. Lo he dicho ya muchas veces, pero aún así hay gente que cree que lo digo por justificarme o tal y en ningún caso. O sea, de verdad, es una puta cagada de la hostia y voy a trabajar para mejorarlo y para ser una mejor versión de mí mismo y saldré reforzado, ya lo veréis. Y nada, me voy a tomar una semana libre, entera. Bueno, voy a grabar dos stories más. Bien o mal lo que haya hecho el showcase, esta vez dejaré que tú saques tu propia conclusión, por lo que esta vez también guardaré mi opinión personal. Solo diré algo, y es que espero que este sujeto tome ayuda apropiada para que en un futuro vuelva. No tengo más que decir, hasta luego. ¡Gracias!